Es que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Todo listo y preparado Para dar inicio a su bonita actuación Y yo se los voy a presentar Doble salto mortal en plancha Él es Santi ¿Para dónde va, señor? No lo dejes, no lo dejes Cuidado Pero es peligroso Es peligroso, peligroso Pero para dónde va, señor? ¿Qué va a hacer? Cuidado Es que no Es el calabrito Es el calabrito Tú también No puedes estar sola A la orilla del mar Una fiesta va a empezar Ven conmigo, vámonos a reinar ¡Espide! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Sal de ahí, hombre! No lo pierdan de vista Único en el mundo En realizarnos este ejercicio Que besa que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Quieres la boca grande Dale, junte a jugar ¡Full salto! ¡Santi! Que otra vez Pero esta vez en serio Agarra el trapecio Tranquilo No, 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 pero los tiebles No, 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 pero los tiebles Y nos presenta Un difícil Pero, pero, ¿qué hace, señora? Así no es Oye, hey Calambrito Los pantalones No, 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 no y todo el salto mortal el estive no hay algo más Bájenlo de ahí. Tú no haces nada, hombre. La última oportunidad. Si lo haces bien, los niños te van a aplaudir. Vamos. ¡Aplausos! Eso. Ahora, al trapecio. A la plataforma. Bien, ¿a dónde va? Ya no va. No, pero qué haces, muchachos. Ayúdenlo. Agárrenlo. Aplaudanle. Aplausos. El siguiente es el ejercicio más anhelado por todo buen trapecista. Triple salto mortal. Son tres vueltas en el aire. Aplausos. 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 Uno, dos, tres ¡Sí! Y lo hizo ¡Bien! Las grandes estrellas de circo Siempre reservan para el final Lo mejor de su actuación He aquí su final El cruce de la muerte Dos cuerpos que se cruzan en el aire Al mismo tiempo ¡Buenas suertes! ¡Señores trapecistas! Vean esto Al trapecio Y los aplausos Él es el fuerte catcher ¡Roni! El que puso la nota alegre En las alturas Calabrito ¡Estiver! El primer volante de América El hombre del triple salto mortal Indesciente ¡Santi! ¡Son titanes del aire! ¡Vamos a despedirlos con un aplauso ¡Más bonito! ¡Más bonito! ¡Más bonitoûr! Si crees que claro Hot libertad El фильм ¿Tú crees bien? En Son Gracias por ver el video